Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas Y miro pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que pedí Aunque en verdad lo quería De niño yo le dije a Dios Que adelantara el tiempo Pa' ser junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran honor Detente No camines hacia donde Corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos Al niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame la frente Un tierno beso Y con mis ahorros El tiempo poderte comparar Para ser por siempre El niño de papá Poco a poco No te me vas Y no logro comprenderlo Y es que la gente Que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú Que supieran que era hijo tuyo Y te llenara de orgullo De niño yo le dije a Dios Que adelantara el tiempo Pa' ser junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran honor Detente No camines hacia donde Corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos Al niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente Un tierno beso Y con mis ahorros El tiempo poderte comprar Para ser por siempre El niño de papá